La situación al día de hoy es compleja. Vamos a ver, luego de que pasó la actividad realizada por el grupo de Leonel Fernández en el día de ayer en la Junta Central Electoral, y algunos acontecimientos que hemos ido sumando a este proceso de elecciones primarias que vive la República Dominicana. Nosotros decíamos antes del proceso que Leonel Fernández tenía un plan, una estrategia bien montada en cuanto a este proceso, una estrategia que inició siempre sin reconocer la posibilidad de perder las elecciones. En adición a esto, dijimos varias veces, se solicitó presencia en la Junta Central Electoral. Se solicitaron auditorías al software luego de realizado el proceso. Auditorías con las universidades, auditorías con organismos extranjeros, ya extemporáneas. Todo eso ocurrió una semana antes de las elecciones. Se lanzaron dos encuestas con 70% Leonel Fernández, 30% Gonzalo Castillo. Se denunció el uso de los recursos del Estado. Nosotros decíamos hasta, solo falta que nombren los abogados, los abogados que se utilizarán en este proceso en el caso de que se pierdan las elecciones. Porque había la posibilidad de ganar las elecciones. La prueba es que la diferencia fue 26.000 votos. Terminado el proceso, vemos inicialmente que cada medida que procura, o solicitud que procura este grupo, que lo acepta la Junta Central Electoral, vemos que inmediatamente se le aprueba, entonces queremos otra cosa. Lo mismo ocurrió a la hora de presentar las acusaciones y las pruebas de los fraudes, o de los supuestos fraudes, porque nadie ha podido probar nada. Se habló de que una persona, Jochi Gómez, era el hacker, desapareció del escenario, hubo que retractarse. Se hablaron de adulteración, de conteo manual, se contaron manual y ya se había contaminado el tema. No vale nada. Se solicita una auditoría forense, es lo último. La Junta Central inmediatamente contesta autorizando la auditoría forense, y ahora que no, que esa no es la auditoría forense que nosotros procuramos, si no es hecha, me imagino que por la NASA, Microsoft, Apple, y todos los organismos en cuestión. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que está ocurriendo en ahora y en adelante. Nosotros, desde nuestro punto de vista, le vamos a decir qué creemos, cuál creemos que es la situación del grupo de Leónel Fernández y cuál es su plan de acción o su estrategia. Luego de solicitada ayer esa auditoría forense y aceptada por la Junta Central Electoral mandándola a hacer, inmediatamente provocó una reacción del presidente Fernández diciendo que no, que es que él ve bien la medida pero que si esa auditoría no está hecha por las personas nombradas por consenso y supervisada por los organismos internacionales, tampoco será aceptada. Yo realmente no sé en qué, dónde están nuestras leyes, la ley de partido, la ley electoral y la constitución dominicana porque me imagino que todo esto dice por dónde es que hay que irse legalmente. Ayer hicimos un ejercicio de cuáles son las posibilidades y en qué está ese sector. Le vamos a decir, sector de Leónel Fernández está llevando a cabo un proceso en el cual todo lo que les voy a decir ahora debe de ocurrir antes del 27 de octubre. La Junta Central Electoral va a decir, va a designar la institución internacional que va a hacer ese proceso de evaluación del software y ellos no lo van a reconocer y no lo van a aceptar. Pero paralelo a esto, paralelo a esto, en el día de hoy o de mañana se va a someter una nueva instancia al Tribunal Superior Electoral como dice la Constitución o como dice la ley. El Tribunal Superior Electoral debe de fallar esto en 5 o 6 días de emergencia. Si no le gusta el fallo entonces o vamos al revés, si le gusta el fallo Leónel Fernández es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana antes del 27. Si no le gusta el fallo no lo reconocerán y entonces nos iremos al Tribunal Constitucional. y más adelante si tampoco nos gusta el fallo nos iremos a elevar procesos penales contra todos los que pueden haber participado en esto incluyendo incluyendo los miembros de la Junta Central Electoral. Eso es por un lado pero paralelo a esto hay un momento que es antes del 27. en el que si el Tribunal Superior Electoral le falla en contra el recurso a ese sector entonces se abre una nueva posibilidad de que independientemente del recurso elevado ante el Tribunal Constitucional o otro tipo de procesos judiciales que ellos deciden abrir de que Leonel Fernández sea candidato por otra fuerza tratando de prohibir con su fuerza en el PLD de que hasta el comité político que quien como el es el presidente que hasta puede inscribir a Gonzalo Castillo pero suponiendo que se iba Gonzalo Castillo y que el tribunal falle que no se seguirán los procesos pero en adición el presidente Fernández será candidato de una coalición ya lo de la forma y como dice nuestro amigo Dari Terrero que si no puede que si puede que si hay candidato independiente que si los otros partidos lo pueden apoyar siendo candidato independiente ya ese es otro tema sería candidato y en el caso de que la cosa se ponga más o menos de que él quiera mantener el pleito no duden que la candidata de ese partido sea su esposa Margarita Cedeño de Fernández de esa coalición de partidos la que se inscriba siendo la vicepresidenta de la república y siempre miembro del comité político entonces usted tiene un sancocho un sancocho el cual lo único que procura es incidentar el proceso con argumentos un sancocho con dos patas de jabón diferentes que todavía no se han podido probar con argumentos que todavía no se ha podido probar por otro lado usted tiene tiene el panorama político nacional viene la junta central electoral se inscribe Gonzalo Castillo proclaman a el tribunal superior electoral le da el fallo negativo pasa lo que sea con Leonel Fernández sigue no sigue pone a margarita se va a él para otro partido todo eso se inicia el proceso de elecciones porque Gonzalo Castillo sería el candidato se reúne el comité político se va Leonel del PLD se hace lo que se va a hacer se designa Gonzalo Castillo el candidato se inscribe en la junta ante el 27 pero también entonces ahora ahora tenemos que cuadrar muy bien porque se van a incluir en el panorama político nacional nuevos protagonistas ustedes van a ver en los próximos días ustedes van a ver en los próximos días otros candidatos presidenciales en República Dominicana nosotros siempre dijimos que raro que raro que el PRM reservó el candidato alcalde de Santo Domingo del Distrito Nacional lo reservó tienen el mejor alcalde que ha dado la historia y que hizo bueno ahí están los números de su popularidad y su aceptación y que hizo lo que tiene que hacer el partido elijo un candidato a la presidencia que es Luis Abinader manejo el apoyo de Hipólito Mejía el partido se consolida se busca una figura presidencial ahora que sea de Hipólito que sea mujer que represente más votos ojalá dice a Carolina y repitan la fórmula para mí sería la combinación ideal Farideh Raful otra mujer con muy alto grado de aceptación senadora del distrito y David Collado repite como alcalde oye que line up verdad que line up PRM Luis Carolina Faride David y el otro partido matándose pero siempre dijimos que encontramos raro que David Collado no no ha dado su opinión en el tema ni votó David Collado ni votó no dijo aquí estoy yo no votó la primaria por lo menos no hay imágenes de David Collado votando pero David Collado hasta ahora se reservaron la posición pero como tienen hasta el 27 para dar el nombre David Collado no se ha inscrito en las redes sociales yo estoy viendo hace día algunos del sector de David que ponen un hashtag que dice David te apoyamos en lo que sea o tu decisión en cualquier cosa tú eres quien manda no ese no no y le voy a decir algo el próximo candidato que van a ver por otro partido político que yo entendía que era un partido podía ser el candidato perfectamente del partido revolucionario dominicano pero parece que no va a ser así posiblemente sería el candidato del partido reformista social cristiano David Collado cuando ustedes vean esto dijo dijo el alcántara que bajo ninguna circunstancia va a ser candidato del partido cuando ustedes vean esto ustedes van a sentarse y van a decir y ahora entonces la próxima dos semanas ustedes pueden tener lo que era dos fuerzas políticas tradicionales PRD PLD con un PLD en el que se haya desprendido un Leonel Fernández como tercera fuerza y con un David Collado por otro partido todos con la intención de ser presidente de la república o en su defecto si Leonel Fernández decide mantener un proceso de impugnación tipo mártir internacional el que ese cuarto candidato sea Margarita Sedeño de Fernández lo cual como es que digo la tercera vía lo cual con un panorama totalmente diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado porque los cuatro inclusive se ha hablado hasta de incorporar en este escenario en uno de los escenarios ahí Tobiz o no entonces les voy a decir algo los cuatro personas que estamos hablando no están ahí para ser bisagra de nadie Gonzalo Castillo Terrero Luis Abinader Leonel Fernández Reina y David Collado o en su defecto Margarita Sedeño de Fernández o Margarita puede ser con Abinader también podríamos estar viendo podríamos estar viendo lo que pasa Daria es que los políticos tienen escrúpulos también tú no te puedes pasar la vida diciéndole ladrón y corrupto una gente y mañana tú entonces por eso que estoy diciendo eso es lo menos sí pero déjame aclarar algo déjame aclarar algo yo conozco un político un político que me dijo a mí que en política no se guarda resentimiento bien cuando nosotros vemos esto le decimos aquí que República Dominicana puede pasar cualquier cosa porque ninguno de esos candidatos está para hacerle ojo bonito a ninguno los cuatro o los cinco quieren ser presidente de la República y las coyunturas están dadas aquí perfectamente perfectamente Gonzalo Castillo en 66 días lo prendieron Gonzalo Castillo si lo que hizo lo hizo en 66 días puede sacar un millón de votos más de lo que sacó de lo que podría haber sacado Leonel Fernández en seis meses de campaña pero esta crisis no la hace bien si pero lo que pasa es que todo el mundo está olvidando todo el mundo está olvidando que también están las campañas que realizan los otros o tú te crees que aquí no hay una campaña de un dólar al 53 por uno que aquí no se está apostando aquí hay hoy un banco central soltando liberando una parte del encaje adicional quitándole la sectorización aquí hay un problema grande con la cancelación del turismo aquí hay un problema serio con las presiones que se le están dando al gobierno de ahora para poder provocar en las próximas dos semanas en las próximas dos semanas provocar algo una reacción que es la que ellos quieran si no es así aquí hay que acordarse que faltan seis o siete meses para la campaña David Collado le ganó a Roberto Salcedo pero le ganó ¿cómo? con una pastilla que él tiene que todo el mundo le da una pastillita que él tiene que le da ¿tú te acuerdas la espinaca de Popeye? la vitamina la vitamina que él tiene y por otro lado con los votos que le dio el PLD para ganar eso que todo el mundo sabe cómo él ganó estamos olvidando de eso en 60 días sí pero ya con el tiempo necesario y con el trabajo realizado ya David Collado es otra persona esa es la popularidad que tiene David la tenía Roberto ahora hay que medir hay que medir lo que puede ocurrir de ahora en adelante ustedes van a ver en República Dominicana tranquilo sin ningún tipo de problema tranquilo y sin ningún tipo de problema en las próximas dos semanas todo lo que le estamos diciendo ¿por qué? porque antes del 27 hay que ponerle número a la casa y nosotros ahí va a saber qué va a pasar datos que no tenemos qué pasó en la reunión del CONEP en el día de ayer con Leónel Fernández porque cuando hace así alguien me dijo a mí que no había para pagar la nómina antes de ayer en la Fundación Global y pagaron una nómina parece que se gastó mucho en los operativos de cosas eso es chanza del de la política pero cuando los empresarios que no es con chanza su número van para abajo no los empresarios hay una cosa con que no se juegan que con su cuarto con su estabilidad bien me quieres bien te quiero a usted le puede hacer todo pero cuando usted vende 100, 200, 300 millones de pesos diario y esa venta le cogen para abajo y ese dólar le coge el 50 y pico es para afuera que va y que está haciendo eso eso va a crear la presión necesaria para que esos sectores no se pierdan y usted va a ver problemas en el comine político problemas con la proclamación de Gonzalo con la inscripción de Gonzalo se va a hablar de fraude porque no se procura la respuesta a lo que estamos hablando se piden cosas que no se van a aceptar y vamos ojalá siempre dije que para sacar al PLD del gobierno había que tener dos de tres cosas bajar la popularidad del candidato de gobierno por debajo de un 30 de un 40% una coalición de partidos que se una y que haya dividido el partido de gobierno o que se caiga la economía de la República Dominicana y para sacar al PLD del gobierno tienen que darse dos de esos factores y yo siempre pedí que no se apostara que no se apostara a dañar la economía de la República Dominicana porque esa mujer que tiene esos tres hijos con la que usted se va a casar y que se va a mudar el 16 de agosto del año 2020 es la misma mujer es la misma mujer para esos cuatro hombres y usted va a tener que cargar con ese paquete igualito y mientras más endeudado de esa casa y mientras más ese dólar tema caro y en base a la presión hay que no hay luz y a las mentiras y a las redes sociales y a todo eso que hagan su campaña y que sea presidente quien le dé la gana así como están comenzando una campañita que se la demitieron de que Leonel se estaba reuniendo con Luis esa es la mitad de la verdad la mitad de la verdad que ya hay una segunda vuelta consensuada creando una campaña de opinión en la que si hay una segunda vuelta el que quede más alto apoyaría al otro entre Leonel Fernández y Luis Abinader entonces ya tú no sabes de todo el entorno que se está cuestionando que es mentira o que es verdad ¿por qué? porque hay una estrategia definida nos vamos para el tribunal superior electoral hacemos lo que tenemos que hacer y si nos dicen que no nos vamos para los otros ahora tenemos hasta el 27 déjame ver si el país no ha explotado de aquí a allá o el otro explotó o el país se fue por el precipicio y a lo mejor ellos creen que el otro va a renunciar mañana y que van a decir no vamos a repetir la primaria eso es lo que se procura ahora si eso no ocurrió de aquí al 27 y no falló el tribunal superior electoral lo que ellos quieren entonces ahí viene ¿Leonel será el candidato de otra fuerza o será Margarita? esa parte del cuento es verdad pero paralelo a eso usted tiene el problema internacional el yunyun dañar el partido internamente dañar 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 crear el problema de la percepción de una yo hubiera muy bien una alianza entre Luis Abinader y Margarita y no 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 y Leonel Fernández porque ustedes están pensando que cuando se generan cuatro fuerzas políticas de ese tamaño significa que aquí no va a haber candidato ganador en primera vuelta porque ya era suficiente trabajo ya daba mucho trabajo entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader que sacar ganar en una primera vuelta porque la polarización estaba muy fuerte él dice que presentarlo ahora desde el 27 yo no sé si se van a presentar pero por ahí yo puse una foto el otro día hace días nosotros hicimos un collage que no lo tenemos hoy porque estamos en un estudio diferente que a lo mejor nos quedamos aquí si y en serio chévere y en esas fotos nosotros pusimos a Gonzalo Castillo a Luis Abinader a Danilo Medina Sánchez David Collado a David Collado a Margarita a Margarita Cedeño de Fernández a Carolina Mejía a Francisco Domínguez Brito a Francisco Domínguez Brito ahí está para que no se le vaya a olvidar a Hipólito Mejía a Ramfis a Ramfis Domínguez Trujillo a Kike Antun y a Miguel Vargas algunas personas le voy a decir por qué dejé ahí tú afuera porque el collage nada más cogía esa cantidad si no iba a tener que dejar tres en blanco el candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo va a ser Francisco Domínguez Brito en serio ese afán que tiene Domínguez Brito todos los días en el medio no es menos de ahí bueno el problema no es quién va a ser el candidato presidencial o no de nadie porque yo creo que ahora es que se van a separar los hombres de los muchachos ahora no es quién es Domínguez Brito por lo que representa ahora tú sabes quién hubiera sido el candidato ideal para hoy 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 para Gonzalo Castillo o Margarita o David Collado porque tú estás quitando tú tienes que ver quién suma más en todo esto pero dónde suma más David Collado en su posición de alcalde o en vicepresidente el vicepresidente el vicepresidente no puede ofrecer nada señores ahora le voy a decir algo y oigan bien y yo quiero concluir con esto yo quiero concluir con esto porque yo tengo derecho a tener mi opinión porque esto que estamos dando es una opinión basada en los datos que hemos podido recoger en los últimos dos o tres días y en los últimos meses ahora le voy a decir algo que parece que pasó desapercibido ahí hay cinco personas cinco Gonzalo Castillo Luis Abinader Leonel Fernández David Collado y Margarita Cedeño de Fernández es más y si le voy a incluir a Ito Bisonó que son clave en el proceso que ninguno quieren ser vicepresidente ni alcalde ese es el tema ni quieren alianza donde ellos queden de número dos hay quienes dijeron que ya no quieren ser un número dos ya me parece ver una reunión por ejemplo del sector de Luis Abinader y el de Leonel Fernández diciendo el que quede segundo al otro tiene que apoyar apoya al que quede en primero en la segunda vuelta y la gente le va a decir la gente de Leonel Fernández pueden decir si si nosotros quedamos más tú no apoyas pero si tú quedas segundo tú no nos apoyas nosotros no te apoyamos porque en su cabeza solo existe la posibilidad de ser presidente a que ese acuerdo no se generó en su propio partido o ustedes creen que a Leonel Fernández no le ofrecieron más de un 40% de un gobierno en el caso de que el que ganara o no las primarias o que él no tiene más que ese 40% lo que pasa es que hay un datico que también con esto concluimos recuerden que independientemente que podemos coger este árbol en los 10 meses que quedan de gobierno y quitarle todas las hojas y entregar una república dominicana destruida desplumada también tienen que recordarse que al gobierno de Danilo Medina le queda hasta el 16 de agosto del año 2020 ¡Suscríbete! 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 Gracias.